¡Suscríbete al canal! Quita a Lucas el ingrediente restante y encuentra el cuerpo del ayudante del sheriff Ok, pero antes de eso Mi sobrino me indicó de algo por aquí A ver si lo encuentro Aquí miren ¿Qué tal Clu? ¿Cómo estás? Esto Para reparar armas Mira una moneda No, apenas acabo de empezar No tiene mucho Acabamos de empezar Ok, vamos a dejar esto Esto La llave del cuervo No sé si la voy a necesitar Vamos a dejarla No lo sé Clu todavía Me imagino que sí ¿A dónde tengo que ir? Creo que tengo que ir abajo Donde estaba el poli Donde estaba el poli Creo que tenemos que ir con el poli Demonios Dejo de jugar Dejo de jugar un día Y me pierdo Y me pierdo eh Dejo de jugar un solo día y me pierdo Por aquí ¿Qué? Esta parte de aquí no estaba oscura eh Esta zona de aquí no estaba oscura Ay demonios Haciendo ruido eh Como odio cuando empiezan a hacer ruido ¿Qué tal? ¿Qué tal Gesó? ¿Cómo estás? Bienvenido bro Ayer solamente que no jugué Y este Y ya me pierdo Con el Spiderman No, 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 no No he tenido la oportunidad De jugar el Spiderman Como Como salió solamente para Para Playstation Pues Pues no tuvimos No tuvimos oportunidad de jugarlo Así que Una disculpa eh Una disculpa por el ruido Por aquí ya habíamos estado No recuerdo haber estado por aquí Eh mira aquí necesitamos la llave de la serpiente La cual no tenemos Si el problema pues es que Pues ese no De que No tengo play Muy bien Muy bien Gesó ¿Cómo estás tú? ¿Qué cuentas? Creo que es por aquí Pero esto se ve todavía A todo Ay dios mío Ja 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 Mira donde está la No me deja apuntarle a la A la abuela eh Si sé que es un muy buen juego Porque si lo he visto Bueno pues no sé si Vaya a tener la oportunidad De De jugarlo algún día Mira ya no está el cuerpo del sheriff ahí Estaba colgando DEMONIOS DEMONIOS Se escuchan Se escuchan más ruidos Que antes eh Ay dios Uy ¿Qué es eso? Se murió Algún día Algún día compraré la Xbox Series X No sé Eh Por lo regular cuando sale una consola Me Me aguanto un año Un año o año y medio En lo que En lo que reparan Errores Y cosas así para Para que no te salga Es que luego Puedes que tenga la mala suerte de que De que la que te toque a ti Salga fallada ¿no? Por eso mejor Por eso mejor Por eso mejor me quiero aguantar Pobre Pobre Polly eh ¿Cómo quedó? Prueba que eres un hombre Mete la mano en la garganta del cerdo Ay Ay ¿Es en serio? Ay dios Que asco Era la llave de la serpiente Esa cosita de ahí Te ayudará Te ayudará A encontrar Las dos tarjetas llave Que te permitirán Entrar en esta fiesta Tienes que ganártelo Ethan Ok pues ya se donde ir Dios Es que no se mueren los malditos Es que no se mueren los malditos Yo creo que si Es que Es el mas inteligente de todos Es el mas inteligente de todos Es el mas inteligente de todos Vamonos Dice Oye Alguien sabe que el hermano de la papelera Lucia Ni idea Ni idea si es su hermano O es otra persona que se puso el nombre Ok Ok Ya no está la Ya no está la viejilla ahí Y mi gatita sigue Ay dios ¿Donde? 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 Bueno Ah mira Creo que yo había escuchado una Un bicho de esos Si si ahí está mi gatita Siempre tiene que salir en los videos Y es que como Como mi gatita está en celo pues Quiere salir y no la dejo salir. No quiero ser abuelo tan rápido. Oye, por aquí... Por aquí ya habíamos estado. ¿A dónde se supone que tengo que ir? Tenemos el taller y al lado del crematorio. Es la mascota del canal. ¿En serio? ¿Aquí no podemos entrar? Mucho cuidado que aquí estaba el bichejo ese. ¿What? ¿A qué hora? ¿En qué momento salió el bichejo este? ¿Demonios? ¿En qué momento salió? Tres meses. Imagínate tres meses. Es puro llorar mi gatita, ¿eh? Ok. Pues... Pues estoy... Tres semanas. Ah, ok. Ya me habías asustado, ¿eh? Con tres meses. ¿A dónde tengo que ir? Tengo la llave de la serpiente. Llave de la serpiente. Llave de la serpiente. ¿Qué tal, panda? ¿Cómo estás? Bienvenido, bro. Es lo que me frustra a mí de este tipo de... De juego, o sea, que... Que me pierdo muy fácilmente. Está embarazada. Es que eso es lo que yo no quiero. Que le pase a mi gatita. Que se vaya a embarazar. Imagínate qué voy a hacer con tantos gatitos. Ok, tenemos que buscar llaves de... Ah, creo acordarme dónde hay... Una puerta de esas. Ay, Dios. ¿Hay enemigos aquí, enserio? Hay algo ahí. What? Mira. Ya no tengo balas de escopeta, ¿eh? ¿Qué tal, game salves? ¿Cómo estás? Bienvenido, bro. ¡Oh, Dios! ¿Dónde estaba este maldito? ¿Dónde estaba este maldito? ¿Dónde estaba este maldito? ¿Dónde estaba este maldito? Ay, 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 ay. Se enojó. Bueno, ¿cuántas balas tengo que... Darle para que se muera el maldito? Imagínense. Imagínense. Y al abrir el sótano escaparon. Estas criaturas entran a la casa. No, 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 no. Gracias, panda. Muchísimas gracias. Ok. A ver. Aquí arriba teníamos... Aquí, mira. Bro, pues es que... Es que yo no uso... Yo no uso datos. Este... Pues es mi línea telefónica. O sea, es... Es un internet de... Es un internet de 100 de... 100 de bajada... Y... 10 de subida. O sea, es un... Es una cuota fija mensual. No lo... No lo hago por datos, bro. Esto es el... Lanzagranada, ¿verdad? Sí, está mejor así. Sí, porque con datos te llevas más. Foto misteriosa. Bien, bien, bien. Tenemos más espacio. Genial. Y es que lo que pasa es que como mi gatita está aquí afuera. Afuera del cuarto. Afuera del cuarto no le gusta estar sola. No le gusta estar sola. Claro que... Que... No ve gente... No ve gente... La misma hora que en el resto de relojes. Es... Ah, mira. ¿What? ¿Ustedes creen que me había dado cuenta que aquí estaba la viejilla esta? No me había dado cuenta que aquí estaba. ¿En serio estaba cuando yo vine? ¿En serio estaba esta viejita aquí cuando yo vine? Cuando entré al cuarto. Sí estaba. Pues que... Que... De verdad que... De verdad que por eso... Por eso se me... Se me pasan en... Cuando jugamos a Among Us. Por eso es que se me pasan siempre... Los impostores, ¿eh? No me había dado cuenta de eso. A ver... Son las 10... 15, ¿no? Dice Toño, si editas la categoría a charlando o al juego... Creo que puedes llegar a más personas. Ah, ok. Es que como estoy transmitiendo de la... De la consola... No... No... No le muevo nada en la información. Pero pues ahora... Ahora... Acabo de pedir una... Acabo de pedir una capturadora. Supuestamente el lunes me llega. Ya vamos a poder hacer... Entre comillas mejores... Los streams. Con alertas y todo ese tipo de cosas. Pues... Ya voy a editar más la información. Pero solamente esperar a que me llegue. Teníamos que son las... Las 10... Y cuarto. Ahí está. No, no me había fijado, Klu. No me había fijado, Panda. Del... De la viejita. En serio. No me había fijado, eh. Ay, Dios. Hubiese guardado antes, eh. Sí, y es que no es lo mismo transmitir de la consola. Yo cuando transmito... De... Directamente de la PC. A... Cuando hago los directos en YouTube. Se ve mucho mejor que cuando transmito de la consola. No sé, como que la consola en sí no tiene mucha potencia para... Para poder transmitir a... A Twitch. Y como que sí le baja un poquito la... La calidad. No sé. Pues... No sé, bro. Porque aquí me marca... Aquí me marca... Que va bien el directo. Me marca con calidad excelente. Mira, aquí tenemos la tarjeta roja. Sí, sí, sí. Con la capturadora. Con el OBS y todo eso. Siento yo que va a ir mejor que directamente de la consola. Es que... Siento yo que de la consola no tiene igual... No tiene la misma potencia ni la misma calidad que cuando... Puedas transmitir en... Sí, según... Pues aquí... Aquí supuestamente va bien el directo. No sé en qué calidad lo ves, bro. Porque igual y... Igual y este... Igual le podrías bajar la... La calidad, ¿no? Es una de las grandes ventajas que da Twitch cuando... Cuando te vuelves afiliado. Que... Que te da chance de que los que te ven... Te puedan ver a la resolución que ellos quieran. Por eso si yo estoy... Transmitiendo en 720. Ustedes le pueden bajar a 480. A 360. Y creo que hasta 240. Sí, es lo bueno. Porque anteriormente... Anteriormente... Si tú transmitías en 720. No siendo afiliado. Todo se tenía que ver a 720. Tengo 3 balas, ¿eh? Tengo 3 balas, ¿eh? Ok, pues ya tenemos... Ya tenemos una tarjeta. Falta otra tarjeta. Pero no tengo... Ni idea... De dónde... De dónde ir... A buscarla. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! ¿Por qué salen tantos? Una bala, ¿eh? Bien. Me quedé sin balas. Ya no tengo balas. Y con esta pistola... Tarda muchísimo en morir, ¿eh? Y no tengo idea a dónde ir. No tengo idea a dónde ir. Sí, porque cuando... Cuando está mal directo... Aquí me lo marca. Me marca cuando... Cuando hay problemas. Mi gata se desespera, ¿eh? Mi gata se desespera porque no puede salir. Pero es que no la puedo dejar salir. No la puedo dejar salir porque se va a ir. Se va a escapar. Y es que no le gusta estar sola. A mi gatita no le gusta estar sola. Tiene que ver a alguien para que... Para que esté tranquila. Me desespera más porque no sé para dónde chunches ir. ¡Dios! ¿Para dónde tengo que ir? Gracias a ti me pasé el Forgotten... ¡Uy! El Forgotten Memories. Ese es un juegazo para... Para dispositivos móviles, ¿eh? Es un juegazo. Fue de los primeros juegos de terror que me pasé de... En... En... De... Móvil. De los primeros juegos que me pasé. De ese juego. Muy, muy bueno, ¿eh? Muy recomendable. Sí, sí, sí. Es una joyita ese juego, ¿eh? Una joyita. Ok, necesitamos... Encontrar más... Puertas que... Ocupen llaves de serpiente. Mira. Al garage, pero no. Al garage ya no... Ya no tenemos que ir al garage. Creo que ya me quedé aquí estancado, chicos, ¿eh? No sé a dónde más ir. Soy el único que pone para el desafío. Veña, segunda planta. A ver, vamos a la segunda planta. Ok, por aquí no es. Ok, por aquí no es. Son los... Son los shooters de acción. Como Call of Duty. O sea, que no tengas... Que no tengas que rebuscar tanto, vaya. A ver. Ok, por aquí entramos. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Mira, aquí tenemos la llave del... Puede ser aquí. Es aquí. Cierra. Cierra. Dice... Abril. Ori ha dejado de gritar, pero a veces escucho golpes arriba. ¿Eh? Huele fatal. Y una especie de sumo extraño está goteando el techo. En fin, como tenía tiempo, he cambiado el mando del trofeo otra vez. Ahora brillará incluso de noche. Munición de escopeta. Perfecto. Dice, me gusta el Free Fire y el Fortnite. Son buenos juegos. Fui con mamá al hospital de la ciudad. Me hicieron una foto de la cabeza con una máquina rara. Después mamá me trajo un puzzle de 259 piezas de la juguetería. El idiota de Oliver sigue metiéndose conmigo. ¿Estás como una cabra? Me dice. He engañado a Oliver. Le dije que viniera a mi fiesta de cumpleaños. Después lo encerré en el ático desde fuera con el mando a distancia. No hacía más que gritar. Déjame salir, Lucas. He cambiado la configuración del mando a distancia para que la idiota de Zoe no pueda subir al ático. Lo he fusionado con uno de mis trofeos del concurso de inventores. Ahora nunca lo encontrará. Entonces, ¿había otro niño? ¿En serio? ¿Había otro niño? Mención de honor. Campeonato de robótica de aficionados. Es lo que les digo. Este cuate es bien inteligente. Segundo premio. Tercer concurso de jóvenes ingenieros. Tercer premio. Segundo concurso de jóvenes ingenieros. Munición de pistola. Un balón. Un balón. Es el más loco y el más inteligente. Sí, ¿verdad? Ese muchacho me llena de orgullo. Oye, pero entonces había otro niño. Tenían otro hijo aparte de Lucas. Aquí viene el susto, ¿eh? Ah, no. Renovación de contrato. Hacha de juguete. Modelo de escopeta. A ver esto. Comínalo con esto. ¿Y qué es esto? Munición de lanzagranadas. Pensé que me iba a dar otra cosa. Mira, otro de estos. Yo por eso soy malísimo, ¿eh? Ahí. Ahí. Bien. Inventario lleno. Se acerca la diversión. ¿Por qué dices eso? No me digas. Ok. Tengo las dos tarjetas. Mira. Tenemos las dos tarjetas. Tenemos las dos tarjetas. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! Dice, yo creo que vas a morir con Lucas. ¡No digas eso! ¡No digas eso! Di que sí lo voy a vencer. ¿Eh? Teléfono. 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 Allá. Ya lo vi. Hola. Hello. ¿Eh, colega? ¿Eh, colega? Recuerda. Estas dos tarjetas son tu entrada para la fiesta. No llegues tarde. Déjame hablar con Mía. No, no, no. Antes, ven aquí. ¿Te acuerdas de dónde es la fiesta, no? La entrada es en el patio. Así que venga. Te estamos esperando. Quiero revisar solamente si no me estoy dejando nada. Por aquí. No, ¿verdad? Pues no. No me dejo nada. Ah, sí tienes razón. No tengo... Tengo mi inventario lleno. 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 A ver, voy a dejar esto. La llave de la serpiente, no sé si la voy a necesitar. Creo que ya no. A ver, fluido químico. Vamos a hacer esto. A ver, tenemos más fluido químico. No sé si llevarme el lanzagranadas. No sé si llevarme el lanzagranadas porque no tengo mucha. Vamos a llevarnos el lanzagranadas. Las ganzúas, no sé si llevármelas. Me voy a llevar una nada más. Medicamento normal, medicamento normal. No sé si llevarme todos los medicamentos. Bueno, que ahorita vamos a hacer espacio. Ahorita vamos a quedar esta y esta. Ahorita vamos a llevar. Ahorita vamos a llevar a cabo, Ahorita vamos a llevar a cabo. Ahorita vamos a llevar. Gracias.